de la mañana con 58 minutos agradecemos como siempre su sintonía en todo el territorio del Ecuador y desde cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. Quito y Guayaquil tienen opiniones diferentes sobre la gestión de sus alcaldes. Las encuestadoras perfiles de opinión y clic adelantan datos que pueden marcar la pauta de las autoridades seccionales para que los ciudadanos tomen su decisión en el próximo proceso electoral. En su más reciente estudio de opinión correspondiente a agosto de este año, la empresa clic afirma que un 21,6 por ciento de los encuestados opina que la gestión del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es buena, frente a un 78,4 por ciento que la considera mala. Al preguntárseles por la situación de la ciudad en los próximos meses, un 45,8 por ciento opina que estará mejor y un 54,2 por ciento que peor. En Guayaquil la situación es diferente. 85 por ciento de los encuestados cree que la gestión de su alcalde Jaime Nebot es buena, mientras que un 15 por ciento la cataloga como mala. En cuanto a la situación de la ciudad en los próximos meses, un 81,8 por ciento cree que será mejor, mientras que un 18,2 por ciento opina que será peor. Perfiles de opinión también tiene sus mediciones sobre la gestión de Mauricio Rodas. Al 12 de agosto pasado, apenas un 8,30 por ciento tiene confianza en la gestión municipal y un 44,94 por ciento de los encuestados considera que su gestión es muy mala. En Guayaquil, un 46,20 por ciento de los encuestados siente confianza en el municipio y un 61 por ciento cataloga como buena la gestión de Jaime Nebot. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana en punto. Así están las cosas en Quito y Guayaquil. Esto nos dicen las investigaciones, los estudios de opinión. Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión y Francis Romero Cordero, director de la encuestadora Click, están esta mañana aquí en primera impresión. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son, cuáles vendrían a ser las principales motivaciones, los principales estímulos? ¿Por dónde va la búsqueda de nuevos liderazgos, tanto en Quito como en Guayaquil, tomando en cuenta la situación de los actuales alcaldes en ambas ciudades? En Quito hay una altísima, un elevado número de ciudadanos que cuestionan la gestión de Mauricio Rodas. Por lo tanto, cabe preguntarse qué clase de perfil es el que preferirían los ciudadanos para la próxima elección en la ciudad de Quito. Ya iremos con la ciudad de Guayaquil. Comencemos entonces por lo dicho. Paulina Recalde. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Es importante el recuento que se hizo de cifras de hace un momento porque estamos hablando de por lo menos tres elementos claves. Un primero, que se ha lesionado incluso la confianza en el municipio. Recordemos que la primera cifra no tenía que ver con el líder, sino tenía que ver con en la institución. Solo 8% confía en el municipio, la institución. Dos cifras de calificación a la gestión muy bajas para el alcalde y cifras de credibilidad también muy bajas para él. Entonces, dicho esto, lo que estamos viviendo es un momento de lesión del liderazgo de la ciudad, de lesión de la institución. Y no lo anotábamos acá, pero entre las mediciones que habíamos hecho, ahora mismo hay una cuarta parte de la población en Quito que cree que la ciudad está viviendo el peor momento de su historia. Eso significa entonces que la demanda hacia una alcaldía va a tener que ver con una recuperación, una recuperación del ánimo respecto a la ciudad, una recuperación de liderazgo y estamos además asistiendo a un momento en el que no es posible la continuidad. No es posible la continuidad de una figura además que ha estado por un periodo de gestión. Aquí vamos a marcar algunas distancias con lo que sucede en la ciudad de Guayaquil y yo anotaría un elemento adicional que el nivel de simpatía con organizaciones políticas, estos a nivel país, pero en Quito está aún más lesionado. En este momento hay un 70% que no simpatiza con ninguna organización política y entonces te marca la pauta. Uno, lesión de la institucionalidad. El 80% de los ciudadanos en Quito no simpatiza con ninguna organización. Entonces, uno, lesión de la confianza en la institución. Dos, en este momento un vacío de liderazgo. Tres, un estado de ánimo negativo respecto a la situación de la ciudad y no siendo posible la continuidad de la actual administración, entonces es necesario que la figura que venga acá a cubrir la alcaldía genere un horizonte, yo diría, sobre todo de recuperar la irrupción respecto a la ciudad, tomando en cuenta este 25% que he dicho que siente que Quito está viviendo el peor momento de su historia. Muy bien. El mismo análisis o la misma pregunta, el mismo planteamiento a Francis Romero, director de la encuesta Doracle. Eduardo, buenos días. Paulina, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un honor estar aquí y poder compartir los resultados de nuestras encuestas. Nosotros evaluamos qué queremos tanto en Quito como en Guayaquil los que vamos a elegir las próximas autoridades y encontramos que pese a la crítica situación que se vive actualmente con la alcaldía de Quito. Cuando nosotros preguntamos a los quiteños qué esperamos, cómo debe ser el próximo alcalde, el 87%, nosotros les damos dos opciones, debe tener experiencia en el servicio público o debe tener experiencia en el servicio privado. El 87% de los quiteños mencionó que el próximo alcalde de Quito debe tener experiencia en el sector público. Que sea un buen administrador o que sea un buen político. El 86% de los quiteños queremos que sea un buen administrador. Un buen administrador. La posición política del próximo alcalde de Quito debe ser de derecha, de centro, de izquierda. El 47% quiere que sea de centro. Que sea católico o no le importa la religión. El 85% de los quiteños piensan que el próximo alcalde... No, perdón, no le importa la religión que tenga el próximo alcalde de Quito. El próximo alcalde de Quito debe ser formal o alegre. El 66% de los quiteños quieren que sea formal y que tenga una buena relación con Lenín Moreno o que sea de oposición. El 69% de los quiteños queremos que el próximo alcalde tenga una buena relación con el actual presidente Lenín Moreno. Después de eso nosotros también tenemos lo mismo, pero de la ciudad de Guayaquil y quisiera darle los resultados de nuestra simulación que realizamos para determinar cuáles son las preferencias. Esto no es un pronóstico electoral. Esto es una foto que se tomó a principios de agosto. Cuando los candidatos son... Permítame un instante porque entiendo que usted ya va a pasar a la... A la simulación. A la simulación en torno a ciertos candidatos. Vamos, volvamos al inicio, ya vamos a entrar en la ciudad de Guayaquil, sin duda nuestros televidentes también deben estar muy pendientes de aquello. Pero volviendo a la ciudad de Quito y aquí sencillamente lo que usted acaba de decir hace un rato, ya nos hace, ya nos pone ciertos nombres en la imaginación. Y esto ya tiene que ver con los perfiles de qué es lo que quisiéramos los quiteños en la ciudad de Quito. Tenemos simulaciones sobre la ciudad de Quito y sobre los candidatos. Pasemos a ello. Sí, esta es una primera papeleta porque había... Hay nombres que se siguen confirmando ahora mismo, pero cuando habíamos hecho esta medición en agosto, el 34% para Paco Moncayo, 22% nulo, el 20% para Jorge Yunda, 6% para César Montúfar, el 6% de Juan Blanco, el 4% para Mauricio Pozo, lo habíamos medido entonces, el 3% para Daniela Chacón, 2% para María Sol Corral y el 2% para Ivonne von Lipke. Acá no se había confirmado todavía la candidatura de Juan Carlos Olguín, por creo, y bueno, lo de Juan Zapata creo que también está en el... Es que ha venido siendo una figura estudiada. Exactamente. No tanto hay... En este momento no estamos hablando de candidatos formalmente lanzados, estamos hablando de candidatos que comienzan a ser evaluados. Sí, entonces, dicho esto, por ahora, lo que cabe mencionar es que se estaba concentrando entre dos figuras, Paco Moncayo y Jorge Yunda. Dos figuras que acá significa... Yo diría que Moncayo de algún modo significa una figura de continuidad en la medida en que hay dos periodos de gestión ya, que le significan una suerte de legado, de testimonio a transmitir, esa podría ser su fortaleza. En el caso de Jorge Yunda, un político que está en ejercicio legislativo, pero que no ha estado en el ejercicio del municipio y que entonces puede hablar de su gestión en el legislativo y que ha estado haciendo su trabajo fundamentalmente en medios de comunicación. En el caso de Juan Carlos Valguín, es una figura que en cambio ha estado por fuera de la política, que no ha tenido un cargo en ese sentido, y podría estar hablando más bien de una suerte de novedad en este sentido, novedad de un perfil que ha estado por fuera de la política local. Entonces, estas son las figuras que ahora mismo son las que aparecen como las más relevantes. Según el último estudio de perfiles de opinión. Vamos entonces con Francis Romero y con la encuestadora Click. ¿Qué nos dicen sus simulaciones? Eduardo, nosotros hicimos tres simulaciones. No existe un escenario real todavía, todo es nombres que se escuchan. Y nosotros pusimos como candidatos a Javier Buendía, César Montúfar, Augusto Barrera, Mauricio Pozo, Jorge Yunda y Paco Moncayo. Ese fue un primer escenario. En ese escenario, el 35% de las preferencias las tuvo Paco Moncayo. Le sigue 14% Jorge Yunda, un 8% votó por Augusto Barrera, un 5% por Mauricio Pozo, un 2% César Montúfar y Javier Buendía. Aquí tenemos un voto blanco del 13% y un voto nulo del 21%. Hay que recordar a quienes nos escuchan que el voto blanco y nulo nunca pasa de entre el 8% y el 10%. Quiere decir que aquí tenemos todavía un 13% de gente que, a pesar de que se le induce con una papeleta a que vote, no votó. O lo dejó en blanco o votó nulo. Ese 13% tiene que distribuirse, obviamente, por uno de los candidatos a medida de que vaya creciendo, a medida que se vaya acercando el día de la elección. Nuestra segunda papeleta, donde incluimos a los nombres anteriores, incluimos a Juan Zapata para la alcaldía. Y los resultados son Paco Moncayo tiene un 30%, le sigue Juan Zapata con el 21%, Jorge Yunda 10%, Augusto Barrera el 10%, César Montúfar tiene 2%, igual que Javier Buendía, Blanco 10% y nulo 16%. Ahí vemos que baja el voto blanco y nulo. Sin embargo, las preferencias por Paco Moncayo se mantienen. Y un tercer escenario, en el que no le ponemos a Paco Moncayo, sino ponemos a Jorge Yunda, a Juan Zapata, a César Montúfar, a Augusto Barrera y a Javier Buendía. Ahí tenemos 37% tiene Juan Zapata, 15% Jorge Yunda, a Augusto Barrera 10%, César Montúfar 3%, Javier Buendía 2%, Blanco 11% y nulo 21%. Es donde más votos blancos y nulos tenemos en la simulación. Bueno, se está jugando con escenarios, con la aparición o desaparición en la papeleta de ciertos nombres, todo esto evidentemente, hasta que se conozca en firme quiénes son los candidatos oficiales a la alcaldía de Quito. Pero parece ser que Quito mira en la dirección de la recuperación de una tradición de gestión política encarnada por Paco Moncayo. Al parecer esa es la tendencia más fuerte. Sí, pero de los análisis que nosotros hemos hecho, vemos que la carrera por la alcaldía de Quito está totalmente abierta. Es decir, hoy día, si bien Paco Moncayo tiene la mayor intención de votos, vemos que cuando movemos el escenario, automáticamente se van con otro candidato sin ningún problema. ¿Qué busca Quito hoy día? Quito busca un buen administrador. Quito busca una persona que cumpla con las expectativas de reposicionar a la ciudad como la más importante del país, al ser la capital. Y lamentablemente, después de estos años de falta de gobierno en la ciudad, ha generado que los quiteños nos sintamos mal con relación a la situación de Quito. Y eso evidencia un estudio que nosotros hicimos para determinar cuál es el nivel de satisfacción de los quiteños. Lamentablemente, 8 de cada 10 quiteños nos sentimos insatisfechos con la mayoría de los aspectos que tienen relación con la ciudad. En efecto, esto había sido ya también, y se confirma, hay coincidencia plena con lo que nos informó Paulina Recalde. Ahora, parece ser en la ciudad de Guayaquil una dinámica diferente. Es decir, se ha ido decantando de una manera parece más clara las tendencias y también la intención de los candidatos para ya aparecer, aunque no son todavía oficiales, no se ha iniciado oficialmente la competencia. Los candidatos ya parecen mostrar una voluntad cierta de participar para la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué nos dicen las encuestas? Primero, no sé si tienes estudios sobre qué es lo que los guayaquileños esperan de su próximo líder en la alcaldía. Yo diría, para no revisar nuevamente los datos que ya estuvieron en pantalla, yo diría que fundamentalmente Guayaquil está atravesando un momento, ahí es mucho más claro, decidiendo entre cambio y continuidad, pero con matices. Quiero decir con matices que tienen una candidata que pertenece a la misma tienda política que ha administrado Guayaquil durante los últimos 20 años. Y que tiene una calificación positiva muy alta. Exactamente. Y entonces, ahí la cuestión es si es que el guayaquileño quiere que siga esta organización política, pero sobre todo si ve en la candidata la posibilidad de generar horizonte nuevo. Uno. Y dos, si es que ven ella la capacidad de generar esta continuidad, en aquellos que quieran continuidad, de esta tienda política que ha estado durante este periodo de tiempo. ¿Se va a producir el fenómeno del endoso? Claro, esa es la gran cuestión. Y tiene que ver mucho con el modo en el que administran la comunicación política y la comunicación de campaña de la candidata. Ahora mismo hay algunas señales que hemos recibido. Por ejemplo, es muy presente la figura de Jaime Neboda acompañando la campaña y la comunicación de Cintia Viteri. Están hablando en este momento incluso de... tratando de suavizar de algún modo el perfil de los liderazgos históricos del social cristiano. Cuando dicen Cintia es familia. Incluso el actual alcalde Jaime Neboda ha hablado de Cintia Viteri como una madre. Entonces, habrá que ver qué pasa con estos imaginarios en el ciudadano guayaquileño. Bueno, tomando en cuenta que en la ciudad de Guayaquil se ha caracterizado por estar casi siempre adherida emocionalmente a liderazgos muy fuertes. Lo fue en su momento Fébrez Cordero, lo fue en su momento Loez, Jaime Neboda. E incluso el propio expresidente Correa tenía una fuerte aceptación en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el fenómeno hoy por hoy es que aparecen figuras con alta capacidad para competir. Claro, pero hablando solamente de esta candidatura. Hablando solamente de la candidatura, por eso cuando hablaba de cambio o continuidad. Cuando hablaba de continuidad, hacía este análisis de las potencialidades, los matices que podría tener la candidata Cintia Viteri. El cambio en este momento, por las cifras, por lo cercanas que vemos las cifras de uno y otro, estaría de algún modo encarnado en la figura de Jairala. Por no ser de la tienda y del proyecto que ha estado gobernando durante todo este periodo de tiempo, pero sin embargo no es una figura nueva en la política, tampoco es nueva en la gestión, en la medida en que es prefecto de la provincia de Guayas, ha tenido también presencia fuerte en la ciudad de Guayaquil. Entonces, de algún modo lo que vemos por ahora es que el escenario está muy concentrado en estas dos figuras. Cintia Viteri y Jimmy Jairala. Y no sé si quieres que revisemos ya las cifras. ¿Algún dato? Sí, por favor. ¿Algún dato concreto sobre esto? Sí. En el caso de la intención de voto, los resultados que tuvimos es 38% para Cintia Viteri, 32% para Jimmy Jairala. Repitamos, perdón, un poco más despacio. Cintia Viteri en primer lugar con... 38%, luego 32% para Jimmy Jairala, el 12% de Juan Blanco, el 10% para Viviana Bonilla, el 4% anuló, el 3% para Dalo Bucarán y el 2% para Pablo Arosemena. Esto a la última medición que habíamos hecho. Muy bien. Esto nos muestra que no necesariamente está ganado, no se va a producir una suerte de herencia automática entre el abogado Jaime Nebot y la candidata Cintia Viteri, porque hay un fuerte contendor, Jimmy Jairala. ¿Qué nos dicen los números de la encuestadora Clinton? Eduardo, empecemos igual que lo hicimos en Quito, con las expectativas que tienen los ciudadanos de Guayaquil con relación a qué debe tener el próximo alcalde. El 78% quiere que el próximo alcalde tenga experiencia en el servicio público, que sea un buen administrador el 84%, que sea de derecha, a diferencia de Quito que era de centro. En Guayaquil quieren que sea de derecha el 45%. En Guayaquil, si bien la mayoría, el 54%, menciona que no importa su religión, el 46%. Perdón, cuando dices que quieren que sea de derecha el 45%, ¿no significa que el 55% restante quieren que sea de izquierda? No, quiere decir que, bueno, les voy a dar todos los datos, 45% quiere que sea de derecha, un 34% quiere que sea de centro, un 18% que sea de izquierda y el resto que es casi el 2% no sabe. Pero la mayor cantidad de expectativas relacionadas con la posición política del próximo alcalde mencionan que tiene que ser de derecha. Que sea católico o no importa su religión, 54% no importa la religión, el 46% sí importa la religión. Esto es un dato totalmente diferente al que tenemos en Quito. Que sea alegre o formal, en Quito queremos un alcalde formal, en Guayaquil queremos un alcalde alegre. ¿En qué porcentaje, por favor? 60% alegre, 40% formal. Asimismo, el 76% quiere que tenga una buena relación con Lenín Moreno y el 24% que sea de oposición. Y en Guayaquil incluimos una pregunta, ¿debe mantener el modelo de Jaime Nebot o debe cambiar de modelo? El 58% de los guayaquileños menciona que el próximo alcalde debe mantener el modelo de gestión que ha venido implementando en Guayaquil, Jaime Nebot. Con relación ya a los resultados de nuestra simulación, en Guayaquil las cosas son diferentes a las de Quito. Ahí vemos que ya está polarizada la elección. Muy difícil es que aparezca un tercero o otra opción importante para competir con los dos principales candidatos que hasta este momento son los de mayor intención de voto. Nosotros tenemos, en la papeleta pusimos a Abdalá Bucarán Padre, a César Monge, a Bolívar Rosero, a Jimmy Jairala y a Cintia Viteri. Los resultados fueron, Cintia Viteri tiene 44%, Jimmy Jairala tiene 40%, Bolívar Rosero tiene 1%, César Monge tiene 1% y Abdalá Bucarán Padre tiene 1%. Aquí, a diferencia de Quito, el voto blanco es 4% y el voto nulo es 9%. Sumados dan casi 12%. Tenemos muy pocos votos que están entre blanco y nulo. Por eso nosotros podemos decir y reconocer lo que la población menciona en cuanto está polarizada la situación y vemos que la elección va a estar entre Cintia Viteri y Jimmy Jairala. ¿Quién cumple de mejor manera con las expectativas que tengan los guayaquileños a medida que va avanzando la campaña? Claro, y ¿cómo se entiende también la continuidad del modelo? ¿Cómo se entiende el modelo como tal? Y luego la continuidad. Sin duda alguna, son temas que nos van a ocupar en las próximas semanas y queríamos comenzar con este análisis gracias a su presencia aquí porque les advertimos que en las próximas emisiones de primera impresión estaremos precisamente convocando a aquellas figuras que ya están siendo medidas aunque no sean candidatos todavía oficiales que ya están obviamente siendo medidas en su condición de potenciales candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil. Pasarán por aquí, por los estudios de primera impresión en nuestras próximas emisiones estén pendientes, Francis. Eduardo, algo que es muy importante y yo creo que es el momento que el CNE y todos los que conforman la asamblea recapaciten. El tiempo que se da para la elección es muy corto. Nosotros en la próxima elección tenemos que elegir una gran cantidad de representantes nuestros. En un mes es imposible que nosotros lleguemos a conocer por quiénes o cuál va a ser la mejor opción quién logre cumplir realmente con nuestras expectativas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una simulación para concejales el 90% no sabe por quién votar, no tiene idea de quiénes son candidatos y muy difícilmente van a llegar a saber quiénes son los candidatos. ¿Esto qué significa nuevamente? ¿Esto le da una nueva oportunidad a la representación política? Así es. ¿Serán aquellos partidos u organizaciones de mayor reconocimiento? Exactamente. A nuestro criterio no es justo y yo creería que es hasta ilegal porque todos tenemos la misma oportunidad para participar. Si nos dan apenas algunos segmentos en televisión, algo de prensa, algo de radio, eso no permite presentarnos siquiera. Peor tratar de comunicar una idea o un plan de trabajo. Aquí la ley obliga a que se hagan debates. Yo no he visto que se hagan debates. Es momento de que todos apoyemos y fomentemos y presionemos para que esto se cambie. No puede haber un mes de elección. Las elecciones tienen que... Esos serán los términos en los que nos enfrentaremos a este próximo proceso. Comentario final de Paulina Recalde, si quiere, en relación a lo dicho por Francis Romero. Sí, yo creo que es fundamental decir que Ecuador está viviendo un momento de una reconfiguración del sistema de partidos y el sistema de representación en la medida en que, decía hace un momento, estamos mirando con los datos que hay una desafección con las organizaciones políticas. El reto entonces para las seccionales, que siempre hay que decir, son una foto muy distinta de las elecciones nacionales, va a ser cómo las organizaciones políticas, los nuevos movimientos se recomponen y cómo nuevamente las figuras que estén encabezando, por ejemplo, para citar lo que decía Francis, la lista de concejales, tienen la capacidad de generar un arrastre de voto. Esta es una dinámica que sucede así, cómo el candidato a la alcaldía arrastra su lista de concejales, cómo el primero en la lista procura un voto para el resto. Y recordemos que además, en el caso de Quito y Guayaquil, la organización por distritos significa un modo distinto de acercamiento en campaña de las candidaturas hacia la población. Muy bien, gracias a ustedes por acompañarnos en este análisis con el que, como habíamos dicho antes, iniciaremos esta serie de entrevistas en primera impresión con los protagonistas de estas pre-campañas para la alcaldía de Quito y Guayaquil. Hernán Escudero, ex viceministro de Relaciones Exteriores, estará con nosotros en un instante. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!